¡Vamos a ver si puede hacer algo hoy por alcanzar el pódium de esta Vuelta Ciclista a España! Una jornada larga hoy, 193 kilómetros, 700 metros, con salida en Salamanca, un primer terreno que parecía llano, pero con mucho repecho, un terreno incómodo. Y a partir de Béjar ya, se complicaba mucho la etapa, el paso por el puerto de Honduras, posteriormente Tornavacas, ahora están subiendo ya Tremedal los ciclistas. Y al final esta estación de esquí de la Cobatilla, 2.010 metros de altitud. Ya muy duro teniendo en cuenta ya los días que se llevan y los kilómetros que tienen en la ciudad. La carretera ya donde está Santi ha mejorado un poco, ya no hay tanta gravilla, ya no hay gravilla suelta, parece que ya ha terminado el descenso fuerte. Él se había puesto la mano en el malloc para buscar algo de alimento, supongo que conocedor como nadie de esta carretera, cuando estamos llegando a Becedas. Eso quiere decir que está a 16 kilómetros para el final de la etapa. Pues este puertecito en subida y en bajada tiene también su vida, ¿eh? No es nada fácil. Una etapa muy exigente la de hoy. Hoy efectivamente ha mejorado ya la carretera. A 16 kilómetros para el final de la etapa, Santi Blanco. Realmente, qué terreno más complicado siempre, ¿no? Lo que comentamos, aquí un corredor solo, si tiene fuerzas perfectamente, puede aumentar la ventaja respecto a sus más inmediatos perseguidores, ¿no? Y lo único que yo creo que es que Santi está bajando con mucha prudencia, no quiere ningún disgusto, pero realmente sería un terreno para hacer daño también incluso en el propio pelotón, ¿eh? Y el más valiente, que aguante, ¿eh? Pero están bajando con muchísima prudencia el pelotón, ¿eh? Pues están tirando Chechu, Van de Velde y los dos Aqua. Y detrás Roberto Euras, pero van marcando un ritmo efectivamente rápido, pero como sabiendo todo lo que se están encontrando en la carretera, en el asfalto, la gravilla, pues están tomando todas sus precauciones. Y no van endiabladamente veloces. Bueno, ahora ya hemos salido de una carretera buena, ¿eh? Ahora ya es el terreno de rodar para Santi. A 15 kilómetros aproximadamente, para el final de la etapa se encuentra el Salmantino. Ahí está la pancarta de 15 kilómetros y le quedan 4 kilómetros para entrar de nuevo en la provincia de Salamanca. Sí, sobre todo porque además en esta zona es aire de cara, hasta a pie de puerto ya veis que constantemente va picando, picando hacia arriba. Bueno, pues que regule un poquito para poder entrar el tiempo también, que es la diferencia que lleva. Yo creo que le permite no entrar ahora demasiado rápido o a bloque a pie de puerto y... Pero vamos, parece que el hombre marcha de ahí. Bueno, pues el pelotón ha entrado en carretera bastante mejor. Han salido de Becedas ya. Sí, y bueno, ahora empiezan a levantarse otra vez manos para pedir... Mañana queda también una etapa dura, quizá ya no una etapa evidentemente para los hombres de la clasificación general, pero una etapa en la que, como decía Flecha ya, pensaba él también en intentar consolidar, si es que es posible, ese mallote de la montaña, de la Vuelta Ciclista España. Una jornada de 177 kilómetros de recorrido y esa parte final, Pedro, que conoces muy bien, con Serranillos y Navalmoral. Un clásico de la Vuelta a España. Un clásico de la Vuelta a España. Y bueno, para algunos siempre le viene el recuerdo de esa etapa de 1983, cuando Inol desató un grandísimo ataque y puso patas arriba la clasificación general, donde consiguió esa victoria finalmente en esa Vuelta a España. Yo creo que las circunstancias de este año son diferentes y será más bien una lucha por buscar la victoria de etapa que entre los favoritos, porque no es un puerto realmente duro como para que se queden, ¿no? Así que el interés en la victoria de etapa... Gracias. 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 Gracias.